Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas aquí a todos. Bienvenidos a este canalet. Bienvenidos, como decía, a esta velada íntima, independientemente de que lo escuchéis de noche o de día. Bien, me complace presentar ya la tercera composición, que todo el conjunto, como ya os comenté en anteriores vídeos, lo formarían cinco composiciones. Esta, como decía, es la tercera, es lo que yo denomino como la cantata, pero el título real de la pieza sería Todos los gatos van al cielo. Una pieza a continuación de la anterior, bastante lúgubre, bastante tétrica, que sería la anterior composición que pudisteis escuchar, la segunda, de las nanas de la UCI. Vamos a pasar primero, dentro de, como decía, de mis posibilidades. La parte técnica, los problemas que me he encontrado. Aparte, ha habido problemas totalmente ajenos a lo que sería la composición. Ha habido que reinstalar dos veces el sistema operativo. Como podéis constatar, pues me estoy ya enrollando, yendo por los cerros de Úbeda. Pero, más que nada, es para que tuvierais constancia de todos los retrasos habidos y por haber, que han habido desde el último vídeo. Creo que ya han pasado más de diez días, si no voy errado. Bien, como os decía, aquí en esta cantata, en esta última composición, vamos a pasar a lo que sería el Mix, que lo tenéis aquí en la parte superior derecha del cursor. Estoy señalando aquí en la parte superior derecha de la pantalla, y hemos apretado el botón Mix, y nos aparece Ardur. Con este tipo de disposición, en que podemos ver todas y cada una de las pistas utilizadas aquí, si he tenido que bajar el volumen directamente de cada pista, o lo he dejado como estaba, porque el volumen, pues, o está bien, o he tenido que actuar de otra manera. Como podéis ver, aquí tenemos una visión general de lo que serían todos y cada uno de los plugins que se han utilizado o no. Aquí, el que no haya ningún plugin no quiere decir que no haya ningún sonido. En ese caso, es más que probable, luego pasaremos otra vez a la visión Edit, en que veamos toda la línea de tiempo con las distintas pistas del editor. Y entonces podremos comprobar realmente qué hay aquí. Pero si no tenemos marcado ningún instrumento, lo lógico es que haya samples en formato, en forma de onda, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones. Aquí sí, aquí tenemos el Tarrell N6. Aquí, por ejemplo, estos timbales, yo sé que son unos samples en forma de onda, o sea, el formato .wav, procedente de librería de sonidos. Pero, en cambio, pues tenemos un ecualizador de cinco bandas. ¿Qué pasa aquí en estos timbales? Pues que he tenido que quitar ciertas frecuencias porque me retumbaba mucho, por poner un ejemplo, y porque en la parte final de todo lo que es el redoble de timbales, pues lo que es el máster me marcaba, me estaba avisando de que me estaba sobrepasando de los decibelios, que lógicamente tiene que soportar esta pista, y me clipeaba. Aquí estamos en lo mismo, estos son samples procedentes de librería de audio, o simplemente que los he tenido que samplear yo mismo y pasármelos estos sonidos a formato de onda. Es como podría ser el caso de aquí, que tengo, me lo puse yo mismo, unos pads sampleados, luego lo veremos. Aquí tenemos el Zebralete, tal cual, pero aquí tenemos el Case Rig con otro ecualizador. Dado que el sonido que me daba, pues había, según me fijaba yo en el ecualizador, aquí lo tenéis, una visión, me estaba dando unas frecuencias muy amplias por la parte baja, y bueno, el sonido para mí no era nada nítido, le he tenido que dar, como podéis ver aquí, frecuencias tirando más a los agudos. ¿Veis? Cada vez más elevada la frecuencia aquí. Podolsky, el general Midisín, con unos drums aquí, ahora entraremos en detalles en la línea de tiempo, pero he encontrado una, por decirle un nombre, una caja de ritmos que me ha satisfecho bastante, y no he tenido que tirar de caja de ritmos de terceros. Acordaos de los comentarios del vídeo anterior, en que os decía que, según mi modesta opinión, encontraba a faltar cajas de ritmos de un tipo muy concreto, como os dije en aquella ocasión, pero vamos, lo he encontrado aquí bastante, que me ha suplido, digamos, lo que yo buscaba, y ya está. Aquí estos son samplers, aquí el ambeo, que me he olvidado de quitarlo porque no se está utilizando, el ambeo es este plugin, en que podemos variar el azimut, y automáticamente, a tiempo real, podemos hacer paneados, y también podemos elevar o bajar, que el sonido parece que venga de arriba o venga de abajo, aunque esto con los auriculares de que yo dispongo no he llegado a notar esta particularidad, en fin, no se usa. Otro key rig, con otro tipo de sonido, que aquí tenemos unos coros, esto es sample triángulos, aquí otro general, Midi-Syn, que he encontrado una coral, un audio, un instrumento virtual, en que también los coros, con una vocalización, una reverberación, que he encontrado, que me satisface bastante, al notar esta especie de vibración de cuerdas vocales. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aquí tenemos crash, platillos, no vamos a entrar más en detalles, aquí está también, se me ha complicado bastante, el título de la pista es engañoso, Ceremim vocal, se me quedó así porque era para acordarme de un tipo de sonido muy concreto, nada más, y es muy engañoso el título de la pista. Nada, nada, no hay ningún término ni hay vocales. Tenemos otra vez al Podolsky con otro instrumento virtual y una ecualización, dado que también había unas frecuencias como unas resonancias en paralelo al sonido que a mí me interesaba más, y bajándole esta frecuencia con el ecualizador, pues minimizas bastante este tipo de sonido que no te gusta, que no se trata así fácil, o que esencialmente te parasita el sonido que andas buscando. Aquí volvemos a tener General Medicine y realmente, sí, son unas flautas del propio patch, le he tenido que añadir el Carrever, como veis aquí, para darle un poco más de, como si esta flauta estuviera en una sala bastante grande, como podéis ver aquí, la difusión la he subido hasta un 64 y pico por ciento, y la sala sería la grande, hay el Smile, la Medium y la Large, como se pronuncie, y otros que ahora no he probado, porque no me interesa probarlas tampoco, y ya que he logrado este, digamos, esta reverb que andaba buscando de, esta sonoridad de estar en una sala un poco grande, sin llegar a tener grandes ecos, como notaremos ahora en las pruebas. Aquí, como siempre, pongo, me pongo para autocontrolarme el, lo que sería, el ecualizador ya de 12 bandas en general, aquí le he dado un poquito más de brillo también a las frecuencias más altas, estoy probando también el paso alto y el paso bajo, aquí sería el low pass, el paso bajo y aquí el paso alto, de manera que, de alguna manera, pues aquí tiendo a eliminar las frecuencias, tanto las más superiores, como las más inferiores, aunque creo que en realidad no estoy haciendo nada, sinceramente me ha dado por probar aquí, meterle esto, y tampoco como es, ni me molesta, ni ya digo, realmente, hasta el nivel de oído que llego, no sé si realmente estoy haciendo algo, pero como la pieza, la composición en general suena bien, pues ya a mí ya me vale. ¿Qué problemas he tenido? Pues he tenido muchos problemas, por ejemplo, en los bajos, como os decía, el plugin VST, con los bajos originales, aunque también es original, toda la importación, o sea, lo he exportado del secuenciador privativo, lo he importado aquí tal cual estaban las notas, lo que no puedo exportar, evidentemente, es el instrumento virtual con que compuse en su momento estos bajos. ¿Qué pasa? Pues aquí, después de pasar por todos los plugins que me proporciona el sistema Linux y que tengo ahora, y que de momento voy bastante sobrado con el tema de sintetizadores, por decirlo de otra manera, pues aquí con el T-Rail al final, pues tengo unos bajos, no me ha hecho falta tampoco, como veis, secualizarlos, dado que las frecuencias que me estaban dando ya me satisfacían. Vamos a ver si suena por aquí. Se parece bastante, empiezan en el compás 73, como podéis ver aquí. Esto, ya digo, he tenido que probar, se me han ido bastantes horas, hasta encontrar unos bajos que no me dominasen tampoco aquí en el resto de la composición, ni tampoco me afectasen a lo que sería aquí, ahora vamos a entrar, no, esto no, esto es como lo que os decía antes, esto es un sample de percusiones y nada más están aquí, un poquito, de las originales. Es una pista que posiblemente podría pasar, pero como aquí al principio no me entra la caja de ritmos, que ya digo, he encontrado en lo que sería en el patch selector D, el propio Ardor, y la he encontrado aquí, en lo que sería en el banco 128, veis, aquí hay varios bancos, pues en el 128 hay Electronic y hay pues aquí una serie de cajas de ritmos bastante, hasta encontrar aquí en ese caso el Tom, el Tom para hacer aquí el acompañamiento, digamos, bombo caja, por decirlo de alguna manera, hi-hats, todo esto lo he ido programando, en las distintas compases MIDI que he creado, ya digo, el original no lo he aprovechado. He creado regiones de cuatro compases para así poder más fácilmente yo poderlos editar, pues un poco más a mi aire, me es más cómodo. Y esto como suena, esta caja de ritmos incluida en el propio Ardor. ¿Qué es la caja de ritmos? Bien, pues ya veis que aquí me ha solucionado bastante un ritmillo por mi parte, que hoy considero bastante tecno, sin necesidad de recurrir, como os decía, a las cajas de ritmos que probamos en vídeos anteriores procedentes de Windows. Por probar ya Bridge, creo que fue muchísimo más válido que el mero hecho de ahora intentar aprovecharlas. ¿Por qué la titulé de Cantata? Pues porque en algún punto hay dos pistas, esta la titulé Coral 2, y procede exactamente del mismo, como os comentaba antes, del mismo patch selector incluido, incorporado en Ardor. Y aquí lo tenéis, Concert Choir. Dentro de lo que cabe, es un sonido que, ya digo, parece que tenga ese trémolo de las cuerdas vocales, para mí me vale. Y para lo que nos concierne, cuando entra aquí, en el compás 17, aquí nos entra ya esta primera coral, para la función que yo considere oportuna, pues para mí es muy válida. Y aquí otra que la titulé Coros, es la que sí que proviene del Key Rig, al ser Windows, y gracias a Yabrix, pues lo tenemos aprovechado aquí. Y consta de cuatro módulos, como podéis ver aquí, aquí lleva varios pianos, aquí lleva la parte de instrumentos sintéticos o sintetizadores, un órgano que no lo he utilizado mucho. Y en el cuarto módulo tienes también un general MIDI. Supongo que, al ser general MIDI, debe beber de las mismas fuentes, digamos, porque no deja de ser un estándar, con el número de canales. Pero a ver, aquí tenéis, en el 053, dentro de la categoría Ensemble, pues tenemos el instrumento Choy, A, o algo así. Una vocal bastante pronunciada, nos vamos a ir hasta el final, dado que lo meto ya en la apoteosis final, aquí en el 201 estamos ya, como podéis ver aquí en la parte de abajo, ya llegando a la que es al final de la composición. Pues aquí, en el compás 201, empieza estos otros coros, que sirven también, están armonizados con el resto de instrumentos virtuales, como podéis ver aquí. Lógicamente, me tuve que currar que en una, en un compás X, si lo tengo todo en Do, pues todo tiene que estar en Do, o dentro de la escala esta. Vamos a ver si podemos escuchar también un poco de spoiler por aquí. Bien, es suficiente, volvemos al principio y sin más dilación, yo creo que lo dejo aquí. Gracias por llegar hasta aquí, a los que preferís llegar a la parte explicativa y gracias a los que vais a llegar hasta el final del vídeo y escuchar toda la composición. Venga, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!